Hola a todos y bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a analizar un tema un poco complejo que tiene mucho que ver con las normas jurídicas, pero que sin duda es interés de absolutamente todas las personas y no solamente de los abogados o los estudiantes de derecho, porque tiene que ver con nuestra vida como ciudadanos. Por lo tanto, hoy vamos a analizar qué es la democracia y a comprender un poco cuáles son sus principales elementos y qué es lo que espera lograrse a través de la democracia, porque generalmente cuando pensamos en esta palabra puede que la asociemos justamente con una persona como que no está del todo satisfecha con lo que acaba de hacer, pero aún así muy contento, publica su fotografía en alguna red social, indicando que ya fue a votar y por supuesto con su dedo manchado para poder comprobarlo. Pero vamos a pasar en sí a la teoría. ¿Qué nos dice? Desde una perspectiva doctrinaria, ¿qué es en sí la democracia? Veamos, ¿será que se trata solamente de un proceso o una forma para tomar decisiones? Pues digamos que en una primera aproximación podríamos decir que sí lo es. Y para responderlo nos tenemos que hacer otras dos preguntas. Dado que vamos a hablar de un proceso para tomar decisiones, en primer lugar es ¿Quién decide al respecto? Pues muy fácilmente podríamos decir, ah, es la mayoría la que decide. Ah, ok, perfecto. Y ¿cómo es entonces que estas personas deciden como una mayoría? Pues simple y sencillamente sometiéndose a un proceso de elecciones y así el pueblo, que es el que viene a decidir, decide a través de las mayorías. Y eso pues es precisamente lo que nos viene a establecer el doctrinario Luigi Ferragoli, o Ferragoli, como le podamos decir, en la que lo define a la democracia como un conjunto de las reglas que atribuyen al pueblo y por lo tanto a la mayoría de sus miembros el poder directo o a través de sus representantes de asumir decisiones. Muy importante entonces aquí que vemos que efectivamente tiene que darse estas dos características en donde quién decide, pues el pueblo, pero cómo lo hace a través de las mayorías, ya sea por una votación directa, por ejemplo, o a través, en nuestro caso, en El Salvador, podríamos afirmar de los representantes que hemos seleccionado como los diputados en la asamblea legislativa. Pero el mismo autor nos manda a nosotros a que nos hagamos una pregunta. ¿Qué problema puede representar para nosotros el que nos quedemos solo con estos elementos dentro de la definición de democracia? ¿Será que es completa esta definición? ¿Qué problema le ven ustedes si solamente nos quedamos con la perspectiva de que es un proceso de toma de decisiones? Espero que hayan pensado precisamente en que esto es solamente desde una perspectiva formal, es decir, el procedimiento, pero no estamos hablando todavía nada desde la perspectiva material y es qué tipo de decisiones se pueden tomar. Precisamente eso entonces nos hace preguntarnos es que acaso la democracia concede un poder ilimitado al pueblo y si podremos recordar quizás esta escena de Star Wars en donde hablaba esta persona de un poder ilimitado. ¿Será que precisamente la población que es la que toma las decisiones y en el caso de El Salvador que es la que posee el poder soberano puede tomar la decisión que quiera, como quiera, cuando quiera y porque quiere? Pues la verdad es que no. La democracia está sujeta al ordenamiento jurídico y este ordenamiento jurídico pues es lo que no permite la existencia de poderes absolutos. ¿Y cómo lo hace? Vean, pues simple y sencillamente que la democracia debe de considerarse que en primer lugar las decisiones de la mayoría no pueden venir a ignorar la existencia de las minorías porque no podemos afirmar de que absolutamente todas las personas están de acuerdo en absolutamente todo. Siempre va a haber alguien que no. ¿Y por ese simple hecho significa que podemos pisotearlos o ignorarlos por completo? Pues la verdad es que no, porque siempre existen principios que el mismo derecho nos manda a respetar, como la igualdad, la libertad, la seguridad y por supuesto que todo esto tiene que revestirse con el derecho de la dignidad humana. Por lo tanto, ese poder no podría venir a decir eliminemos por completo a las minorías, que es precisamente el segundo punto. Para que exista un sistema democrático, las mayorías que son las que vienen a tomar las decisiones deben de poder coexistir también con las minorías para que así exista siempre un balance y no un acaparamiento del poder. Como por ejemplo, es que la democracia busca que se respeten siempre principios de separación de poderes en donde cada órgano del estado tenga claramente cuáles son sus funciones, sus límites, sus atribuciones, sus potestades, etcétera, y que se puedan ejercer control entre ellas mismas. Tenemos el caso del pluralismo político, en donde por ejemplo la constitución de El Salvador prohíbe la existencia de un partido único político para que así pueda darse siempre la posibilidad a que más personas puedan tener representación en la asamblea legislativa o en la presidencia. Y también tenemos un sistema de gobierno que por ejemplo en el salvador incluso se considera como una cláusula pétrea en donde debe de ser un estado democrático de derecho y representativo y plural. Entonces, ¿significa eso de que esta definición que analizamos a un inicio desde una perspectiva formal es incorrecta? ¿Qué opinan ustedes? Si tienen ustedes ya alguna opinión al respecto, fuera bueno que pudieran dejarla en la parte de los comentarios abajo para que podamos discutirla brevemente. Por mi parte, lo que puedo confirmarles es que no es incorrecta, pero sí podemos ver de que es incompleta en cuanto al alcance que debe de tener la democracia. Puesto que, como acabamos de ver, tiene una perspectiva multidimensional y no solamente importa el proceso de toma de decisión. Entonces, esto es lo que nos tiene que dejar claro es que definitivamente la democracia tiene dos dimensiones, siendo la primera de ellas una dimensión formal que se refiere precisamente a esos procedimientos que se deben de respetar para que las mayorías puedan tomar decisiones. Como por ejemplo, en las elecciones, para decidir quién va a ser el representante, tienen que ser elecciones justas, libres, transparentes y que se le dé la oportunidad a todos por igual de participar. Esas reglas son las que se deben de respetar en el proceso, tanto para poder votar como para poder postularse como candidato. Y también tenemos una dimensión sustancial o material que implica que además de respetarse esos procedimientos, no se pueden venir a infringir los derechos de las minorías a través de las decisiones de las mayorías. Y déjenme decirles que precisamente eso es lo que tenemos o debemos de esperar que se respete en El Salvador, pues estamos frente a una democracia constitucional en donde los derechos fundamentales de las personas están contenidos precisamente en esta norma suprema y por lo tanto deben de ser respetados por todos, tanto por las mayorías como por las minorías, siendo esta precisamente la base fundamental en las normas jurídicas para que exista una democracia verdadera en El Salvador. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque adicionalmente, para poder tomar las decisiones, esta mayoría y de una forma legítima, es necesario que exista un proceso de discusión y de análisis de acuerdo con lo que nos ordena nuestra Constitución de la República, que lo que implica, que lo que implica, pues es que más o menos un proceso así, en donde todas las personas puedan dar sus puntos de vista e incluso llegar al punto de que cada una de estas personas pueda ver una modificación en su punto de vista inicial para construir consensos a través de lo que podemos denominar democracia deliberativa. Ahora bien, vimos que tiene la dimensión entonces formal y la dimensión sustancial, ¿es acaso la democracia deliberativa algo más? Pues la verdad es que esto debe de comprenderse dentro del mismo concepto de democracia, porque más que ser una concepción adicional, en realidad es un modelo normativo y es justamente lo que regula la Constitución de la República. ¿Qué significa? Pues vean, básicamente la democracia deliberativa se plantea como el deber ser. Doctrinariamente se le puede conocer como un proceso gradual, en el cual, idealmente, se espera que consigamos al menos los siguientes aspectos. Primero, que logre hacerse un proceso con la participación razonada de absolutamente todos los ciudadanos, y que no se quede ninguno afuera. Todos es todos, como la misma palabra lo indica. Y no solamente eso, es que cuando todos den sus puntos de vista, existan los mecanismos necesarios para que haya una efectiva comunicación de una postura, y que todos puedan conocer esa postura, y así se repite el proceso, que se resume en que todos conozcan el pensamiento de todos. Sabemos que en la práctica esto puede parecer un poco imposible, pero al menos lo que espera este modelo normativo, es precisamente generar los espacios para que todo aquel que desee participar y dar sus fundamentos sea escuchado. ¿Qué implica eso entonces? Que las minorías pueden participar en este proceso deliberativo. ¿Para qué? Pues para generar consensos razonados. Porque las mayorías, aunque obviamente son las que tienen la potestad de tomar las decisiones, no significa que siempre por sí misma va a ser la mejor decisión. Y tampoco significa que las minorías tengan siempre la razón. Lo que implica esto, por lo tanto, es buscar un punto medio entre ambas posturas para generar consensos. Y ahí, a través de la construcción de estos consensos, es que se puede tomar una decisión ya totalmente razonada. De manera entonces que la variedad de los pensamientos es la que permite enriquecer ese proceso deliberativo. Si nos quedamos con una sola postura para siempre, pues siempre estaremos condenados a fracasar. Porque no todos vamos a pensar igual en todo momento. La sociedad misma va evolucionando y necesita, por lo tanto, adaptarse a las nuevas necesidades que ésta tenga. Y eso implica que es necesario estar en un proceso constante de deliberación para tomar las mejores decisiones para toda la población. Por lo tanto, con esto podemos confirmar que la democracia es mucho más que el simple hecho de ir a votar. La persona que dice, ya apoyé la democracia y ya respeté la democracia porque fui a votar, está totalmente equivocada. Porque como vemos, lo que implica es en sí un modelo normativo en donde todo el actuar, por ejemplo, del Estado, y por lo tanto, de la toma de decisiones debe de propiciar la discusión, el análisis y la deliberación de todas las partes interesadas, sean estas mayorías o sean minorías. Por lo tanto, en resumen, en el salvador, ¿qué se espera que sea la democracia? Un proceso ordenado y transparente para la toma de decisiones a través de las mayorías. Pero, obviamente, esto y lo que implica es que todos participemos de forma razonada en ese proceso, pudiendo así discutir nuestras posturas para construir consensos, de modo entonces que incluso la postura inicial que podamos llevar a la discusión pueda verse modificada en el mismo proceso deliberativo. ¿Para qué? Para que las decisiones que logremos tomar en democracia contengan valor, es decir, que sean conforme con la Constitución, respetando los derechos de las minorías y de la democracia misma. ¿Por qué? Porque de nada nos serviría tener entonces una democracia formal si al final de cuentas utilizamos a la misma democracia para violar derechos fundamentales o para destruir a la democracia misma e instaurar otro tipo de sistemas de gobierno contrarios a la democracia que no es algo permitido por la Constitución de la República de El Salvador. Y bien, con eso finalizamos entonces este tema. Si esto les ha parecido útil, les recuerdo que siempre pueden apoyarnos con un like y con una suscripción en el canal para poderles traer todavía más contenido. ¿Qué opinan sobre lo que hemos conversado hoy? Los invito a que puedan dejar sus comentarios y que podamos generar también una pequeña deliberación entre nosotros al respecto. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.